¿Qué es la sede de Ciudad Alicante? El Vicerrectorado de Cultura, Deporte y Extensión Universitaria, cuya Vicerrectora tenemos aquí con nosotros, Cata, qué alegría que estés esta tarde con nosotros. El Departamento de Traducción e Interpretación y el Centro de Estudios Literarios Iberoamericanos Mario Benedetti, cuya dirección me permite hoy llevar la mejor parte, porque voy a encargarme de conversar con el profesor y escritor Pablo Medel. Bueno, voy a ser muy breve en su presentación, pero yo diría que Medel es un autor, y en eso la verdad es que lo envidio, ya plenamente hispano-mexicano. Por nacimiento y formación es español, es doctor en Lenguas, Culturas y Aplicaciones por la Universidad Politécnica de Valencia y máster en Literatura Comparada por la Complutense de Madrid, pero buena parte de su actividad profesional la ha desarrollado en México. Ha impartido talleres literarios en espacios como el Centro Cultural de España en México, el Centro Cultural Rosario Castellanos en Chiapas, y es profesor de Humanidades en la Universidad de las Américas Puebla, que antes de entrar en micrófono le comentaba que es una universidad especialmente querida para mí, y en el Departamento de Estudios Humanísticos del TEC de Monterrey en Puebla, que es la envidia de los estudios humanísticos, yo diría también, en Latinoamérica. Y bueno, él reside ahí, en Puebla, últimamente. Bueno, su presencia hoy en la sede de Ciudad de Alicante está motivada un poco por esa doble faceta que tiene Pablo de escritor y al mismo tiempo también de académico, porque él es autor de diversos cuentos, de dos poemarios, de dos novelas, igual también después nos puedes contar un poquito también de esa trayectoria, y se ha enfrentado a la traducción de Maggi, Una chica de la calle, la obra de Stephen Crane, pues precisamente desde esa condición de autor literario. Así que bueno, muchísimas gracias Pablo por estar con nosotros, y si quieres podemos empezar a plantear un poquito todas esas diversas facetas que has abordado a la hora de iniciar esta traducción, y luego ya pues continuamos. También os digo que como estamos en familia, pues podéis intervenir, interrumpir, ¿verdad Pablo? Bueno, fundamental. Todas las veces que consideréis, aunque evidentemente dejaremos también un turno de palabra al final. Así que bueno, Pablo, cuéntanos. Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias de verdad. Y pues sí, para poder comenzar, la palabra, tampoco me gusta mucho lo de multitarea, que es una palabra que no, pero sí es verdad que he podido tener una parte multidisciplinar, y en ese sentido creo que es lo poco que pueda aportar, algo que creo que tiene que ver con enfocarse entre mi pasión desde siempre con lo literario, desde la docencia, desde la creatividad, y es muy interesante en ese sentido como el pretexto, que también me lo digo aquí, de cómo abordar una traducción de una novela fantástica, y bastante unidad, desde cuáles son las preguntas que se puede hacer, y cómo se puede enfrentar el texto, desde lo literario, desde lo docente también, desde todas las diversas opciones que hay, como unos ángulos que se puede afrontar un texto, atacar un texto, y de hecho, como la parte de escritura creativa, yo mucho tiempo he dado talleres también de escritura creativa, tanto en la universidad, ahora de hecho en el TEC, que les gusta mucho jugar con las palabras, y ahora estoy partiendo el TEC-cuento, pero tanto en lo académico como en lo extraacadémico, por ejemplo aquí en Alicante, en Fontetaja, en otros lugares, sí que mi duda, que tenía siempre, era intentar diseñar algún método, no para... es un método real, en el sentido que no fuera desde la docencia, pero también desde la escritura, para poder entender, para poder trabajar un texto desde diferentes planos, y lo que me faltaba, y cuando llegó esta oportunidad, pues me hizo muchísima ilusión, era poder aplicar ese método de lectoescritura, para poder leer un texto, para poder comprenderlo, para poder escribirlo, y también me faltaba lo más... pues para mí lo más... el desafío que tuve más grande, que era traducirlo, porque la traducción, yo casi la considero como un género literario, y era un... bueno, es una experiencia que creo que puede ser bastante... ¿Te has contado que no te estoy contando nada? ¿De dónde vengo? ¿De dónde hago? No, pero sí, 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 ya nos estás contando. Pero esa era la idea, y el tema que contabas del vínculo con lo... yo creo que desde que me dieron la residencia permanente, ya siempre fantasías con la idea maravillosa de la biografía, que te pueda ser hispano-magical, ¿no? Es una historia muy bien, pero sí, evidentemente tengo el corazón dividido entre las dos... la tierra, la que he crecido y la que he estudiado, y la otra de la que puedo aplicar todo lo que he aprendido, ver el mundo de otra forma, y tal. Es donde está también mi corazón. Se hacen querer, se hacen querer. Y bueno, la idea era eso, que no fuera tampoco muy aburrido, pero plantearlo con tres momentos. Una primera parte, de cómo llegó a mis manos esta obra, quién es Stephen Crane, por qué esta obra, y plantear cuál era el contexto, en este caso, de este autor. La mayoría de esta población son autores, y tiene también un sentido. Para poder luego, en una segunda parte, evidentemente, que podamos hacer todas las preguntas que sea, que me interrumpan, dicho que por ahí había uno de los libros, ya hay una lectura, ya puede haber una... Esa es la primera parte, poner el contexto, la obra, poner el contexto del autor. La segunda parte, más breve, pero también importante, cuál ha sido mi posición, qué es lo que ocurrió con la traducción, qué preguntas me hice y cómo lo resolví, las dudas que tenía. Y por último, el método que aplique para poder traducir este texto, sobre todo comprenderlo, porque realmente sí que había una parte que tenía que resolver, que para mí era muy importante, porque quien estaba traduciendo también era el profesor, también era el escritor, pero sobre todo era el lector. Es lo que desde hace mucho tiempo es lo que más me interesa, cuál es la recepción lectora. Y especialmente de una novela que yo no la conocía cuando uno... O sea, si la conocía, no la había leído. Había leído la segunda novela, que es la más famosa, la de Progencina del Valor, también por el tema cinematográfico, que es más popular. Y de alguna forma, pues ver cómo resolví, presentar brevemente cuál es la metodología que siempre hago para poder entender un texto. Tanto cuando enseño o puedo, enseño o comparto ese método para poder escribir también, en perspectiva creativa. Y bueno, no sé si con cierta ambición o no, yo la puedo ser mi ambición, pero bueno, el poder, si se pudiera aplicar también eso en la traducción. Esas serían las tres partes, pero en contexto, para hacer mi experiencia, presentar ese método y luego pues cerrar y si os parece bien, llevo mucho tiempo con lo de vosotros y eso cuesta mucho. Cuando no viví en México... Con el ustedes. Sí, porque ya... De hecho, cuando volví a España estuve en Las Palmas y fue muy difícil, porque no volví a lo vosotros. Pero sí, básicamente sería eso. Entonces, he preparado una pequeña presentación, que no sé si perfecta. Sí, también. Pues la pequeña presentación que espero que pueda aclarar sería básicamente esto. Lo primero sería poner en contexto esta obra. Y dentro de esta obra, no sé hasta qué punto es conocido Stephen Crane o no. Es muy curioso que justo, esto fue en 2021, si no me equivoco, a los cuatro o cinco años, no me acuerdo, de repente Paul Auster hizo una biografía de Stephen Crane. Pero creo que no es de los grandes, de los autores como más conocidos. Y justo dentro de este movimiento, porque realmente es el primero que trae el naturalismo como tal a Estados Unidos, en tu parte, por ejemplo, y en la gente también me toca también, por ejemplo, lo que hablamos de Santa, de Aboa, lo que significa, o aquí en Europa, pues, Sola, o aquí Par de Bazán, que lo trae. O sea, hay como determinados nombres que todo el mundo enseña, pero Stephen Crane parece que no tenía ese lugar y es importante poner el contexto. En ese sentido, es muy interesante porque la novela, si la... Es una novela corta, que es algo que no era habitual en ese momento y es muy interesante, porque se anticipa mucho. A mí me interesa mucho desde que entré en la literatura y descubrí autores como, por ejemplo, aquí, a... Esa es la obra, ¿no? Por un ejemplo que todo el mundo, yo creo, que comparte, que vivían directamente en otra época, no sé a lo que me estaban hablando. O, por ejemplo, ahora en México, pues con Rosario Castellano, que se adelantó toda su época. Bueno, en este caso, es muy interesante ponerse contexto. Un libro que ahora puede ser más habitual, a finales del siglo XIX, no era lo habitual. Y sobre todo, una novela naturalista, que todo el mundo asocia a lo naturalista, cuando lo enseñábamos, o lo seguimos enseñando, en la parte que estuve en institutos, ver a qué idea se quedaba. Y era el naturalismo, era... Disculpciones. Entonces ya sabías que era un trocho de... Alas Clarín. Y en ese sentido, uno como piensa que esto va a ser otra... Y realmente es una novela que sí que plantea esos postulados, los adapta, y esto es lo que me interesa. Cómo se recibe un movimiento en particular en diferentes sitios. La diferencia de Europa-América en este sitio es muy interesante. ¿Qué es lo que elige? Elige precisamente Nueva York. Stephen Crane, de hecho murió muy joven, con 28 años, y lo dejó todo, no sabía qué hacer. Estudié periodismo, y estaba en una época en Nueva York, y digo, bueno, ¿y ahora yo qué hago? Yo quiero ser escritor. Y paseando por uno de los barrios irlandeses, el Pogri, que justo en esa época era cuando empezó el cambio de mejor, cuando se pudo poner en situación, ¿no? El momento. Ya estaban los cabarets, y justo en una época en la que había un cambio de paradigma que todos y todas conocemos, que es, pues, ese contraste entre esos rascacielos, entre esa isla monstruosa, entre comillas, que está creciendo hacia arriba, y la gente está, pues, paradójicamente, o como diría mi amigo Levi Strauss, dentro de la sintaxis mítica, pues, de alguna forma, es ese contraste, esa polaridad. Y, en ese sentido, es muy interesante, pues, se fija en ese barrio, entonces, que se envuelve y, de repente, que ya tengo la guerra. Pero, evidentemente, pues, en la situación que tiene, tampoco tiene mucho dinero, tampoco tiene mucha situación, y se muere su madre, iba a decir su mamá. Y, bueno, pues, cosas de la vida, pues, con el dinero que de repente tiene, puede editar esta historia centrada en un personaje femenino, y ambientada en un lugar, pues, a pocas manzanas, donde estaba toda la, toda la, la euforia, pre-neoliberal. Entonces, se fija, y en ese sentido es muy interesante, por poner en contexto, el, aquí a veces confundíamos el realismo, o con el naturalismo, o no sabíamos considerar qué es lo que pasaba. No me quiero enrollar mucho, pero digo por poner en contexto. Básicamente, en el siglo XIX, todo el mundo sabe, el yo se pone en el centro, el romanticismo, todo lo que implica, esa masculinidad cristiana también, bla, 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 con el caso del individuo. Bueno, con todo eso se agota, en el siglo XIX, los dos movimientos fundamentales, uno que tiene sentido, es el realismo, es decir, oye, vamos a cambiar lo individual por lo colectivo, vamos a ver cómo podemos afrontar el texto literario desde otro lugar. Evidentemente, la voz narrativa, esa es otra de mis pequeñas peleas también, no llamar narrador o narradora, sino voz narrativa, en nuestro sentido, se hace más colectiva. Y en ese sentido, pues empieza esa omnisciencia, pero no una omnisciencia desde un punto de vista moralista, cristiana, sino que ha sido científica. Básicamente, dejan de mirarse el ombligo y ponen la lupa y aumentan las cosas para ver qué es lo que está ocurriendo en la sociedad. Con esa obsesión de las dos grandes palabras que nos encanta hablar siempre, que es de la mimesis y cuando escribimos, cuando leemos ficción, qué es lo ficcional y qué es lo real. ¿Qué separación tienen? Bueno, pues ese ejercicio mimético, ahí lo que hacen es señores, bájense de las montañas y quiten sus capas y vamos a intentar hacer lo posible porque la ficción refleja realmente lo que ocurre en la realidad. ¿Cuál es el problema? Que es lo que, en este caso, el contexto es evidente con la familia de Robert Heller, por ejemplo, ¿cómo haces para no juzgar, para no valorar? ¿Cómo haces para...? Sosotros muchos, es curioso, luego de biografías, muchos vienen de... y muchas, bueno, no tantas, pero algunas, vienen del periodismo con esa obsesión del tema de la objetividad, el sujeto, el objetivo, etc. Entonces, lo que se plantea es un sitio muy interesante, es ese cambio, esa transformación, porque claro, los personajes que van a reflejar la historia de repente es la burguesía, que está, ves todas las historias y todos los dramas burgueses, ¿no? De alguna forma, hemos leído mil novelas irrealistas y reflejan una época y nos encantan, pero el naturalismo en sentido, hace algo que creo que es muy importante y ahí se da cuenta que es cambiar, y dice, no, no, no me interesa la discusión que están teniendo en la pequeña burguesía o tal, sino que no lo que pasa en la calle. Tiene sentido mover hacia los personajes hacia su lugar. En ese sentido, el tema del realismo radical es ir precisamente y poner el foco en el que quiere, en el cómodo, evidentemente, el personaje que funciona, igual que en Santa, en México, tiene que ver, pues, tiene que ver una mujer, o sea, como la triada naturalista de lo peor que te puede ocurrir en la vida y hoy en día, pues, tristemente, tenemos que también que es ser mujer, ser pobre y trabajar. Porque, de alguna forma, ese, esa, pues, con todo el determinismo también, esa época, la triunista y demás, pues, al final, hay una herencia biológica y si naces en un sitio pobre, pues, tienes muy pocas papeletas para seguir adelante. Si, además, eres mujer, pues, es complicado y, en ese sentido, es algo muy, muy interesante, precisamente, por todas las novelas que habían vuelto a resucitar de ese mito, pues, tramposo, danino y que no hay manera de quitarse lo medio que es el del amor que es el del amor. Entonces, personajes, vamos a ver cómo se puede plantear eso y desde un punto muy moderno, incluso muy postmoderno en algunos puntos, que es desde algunos recursos literarios que son, pues, muy extraños de encontrar al final del siglo XIX, que es la ironía y la sátima. Todo este texto se ve de una forma irónica. El personaje que representa a lo que se veía antes el Don Juan que es totalmente ridículo. O sea, todos los personajes que representan esos roles arquetípicos que hacen esas estructuras mentales que todavía, todavía tristemente, siguen funcionando, pues, realmente funcionan de esa manera. En ese sentido, es interesante poner en contexto. Estamos en 1893, hace su autoedición, le dicen que eso va a ser un poco complicado, el tema de un subrónimo, y, pues, pasa totalmente desapercibido de lo que no veía absolutamente nadie. Pero luego, curiosamente, con la segunda novela se hace muy conocido y llega el momento de reeditarlo después. Y, aun así, tardó mucho tiempo en ser considerado una obra que abre un movimiento nuevo y que lo introduce y lo adapta a un país, en este caso con un continente en particular, pues, bueno, me parece muy interesante y poder, de repente, no solo analizarlo, disfrutarlo, sino poder tener el privilegio y la suerte de aguardar una paráquina. porque las traducciones que había eran un poco antiguas y estaban más adaptadas a... Bueno, la editorial también es académica, unidad de la Complutense, sí que se intentaba reflejar el lenguaje, el estilo, para que se viera ese cambio de paradigma, de un movimiento romántico, de todo lo realista y luego, de ese naturalista más oscuro y más, bueno, que tiene un pueblo de los movimientos que hay. Curiosamente, hoy estaba en Madrid y pasé por Reina Sufía y me encontré con esta fotografía maravillosa de muchas que era el pícara del Bobo. Es precisamente el personaje que representa el personaje que es uno de los personajes que hay aquí, que es Pete y me llamó la atención porque de alguna forma dije, claro, eso es un poco más tarde, eso es en los años 30, pero, bueno, cómo se puede, cómo puede estar todo conectado y la lectura que uno puede hacer, por ejemplo, de una fotografía que está, la puede ver ahora mismo, la he visto esta mañana, me llamó la atención y, bueno, iría a compartirlo. Estoy hablando muy de prisa, muy rápido, se están abriendo ya mucho. Bueno, básicamente. es un poco más técnico para el streaming. Para el streaming. Vale. Lo único que entonces va a quedar luego un poco más radiofónico. Bueno, pues aquí, bueno, ese es el momento todo el mundo que ha podido estar, porque sí, porque todas las referencias que tenemos de Nueva York, bueno, no existía, como tal, se empiezan a anexar Queens, Brookhirtan, y sobre todo es el momento en que luego se va a construir ese puente que todo el mundo conoce. y, bueno, pues en ese momento justo en el que todavía no hay nada y se está construyendo todo eso, decide poner el foco en un barrio pobre e irlandés que es lo del Pogui. Yo creo que es el gran acierto y es lo interesante por si tiene la oportunidad de en algún momento leer. Referencias en esa época, por seguir con el contexto, Melvin se muere en ese momento, Moby Dick es el libro de Zola de la bestia humana que va a ser también muy importante para el joven que está en ese momento y en ese año, el año anterior, de hecho, creo, si no recuerdo mal, se muere se muere Whitman, que es como la figura del trascendentalismo, bueno, son con esos referentes que creo que siempre que a la hora de poder leer una obra, creo que es importante ver qué obras están conectadas que pueden influir y te pueden ayudar a comprender por qué en ese momento justo ocurre lo que está ocurriendo, especialmente en Estados Unidos. El contraste, yo creo que las dos referencias fundamentales son precisamente esa familia de alemanes que va a cambiar el mundo hasta día de hoy y la contrapartida de alguna forma esas ideas empiezan a llegar a otro y va a tener mucho que ver porque evidentemente ese conflicto, por ver lo de la sintaxis mítica, ese conflicto entre el capitalismo y el marxismo a nivel ideológico va a ser muy interesante, muy novedoso y evidentemente muy polémico, de hecho, creo que incluso hoy en día todavía sigue siendo muy polémico este tipo de historias, pero bueno, por poner el contexto. Ese es el libro de el que me ha sido conocido y aquí es donde llega el momento de traducir. Esa sería la segunda parte, dije que había una primera, que era el contexto. La segunda sería, bueno, cuando llega a mis manos la propuesta de poder traducir. Y las preguntas que yo me hago, no sé si son las preguntas que se hace un traductor, de una traductora literaria habitual. Algunas sí, otras no, e incluso puede ser que se coincida o puede ser que, bueno, no lo sé. Pero en principio las preguntas que yo me planteé eran así, la idea era cómo reproducir el texto y para eso todas las técnicas, o sea, la ventaja que creo que se puede tener con con la experiencia de escribir tus propias historias y de poder trabajar toda la teoría literaria es, hay que quitar el libro. Es que técnicas de escritura, creativa, analizar, lo primero que hice fue, evidentemente, leerlo en el original, después leí un par de traducciones que había y luego lo que hice fue analizar qué técnicas como escritor Stephen Cale, cuáles son las técnicas que hay reflejadas para poder luego reproducirlas y adaptarlas. Porque la novela que había antes, o sea, perdón, la traducción que había antes lo hacía demasiado, lo actualizaba todo para que fuera una... Y la idea era no, me pidieron y yo encantado, no, no, ¿cuál sería la recepción lectora de este libro en ese momento? Que de repente estás acostumbrado a leer un libro de 500 páginas y de repente es uno pequeño y hay una serie de técnicas que se han tenido en las descripciones que creo que hice, voy a leer unos pequeños fragmentos para que... Por otro lado, el tema de las secuencias narrativas, cualquier texto, evidentemente, yo como docente y como escritor entiendo que si fuera un traductor, una doctora también, un texto literario, básicamente hay tres secuencias de la que es narración, descripción y claro, no hay más, bueno, pues separando y viendo qué es lo que había ocurrido en las secuencias narrativas, qué ocurre en las secuencias dialogadas y qué ocurre en las secuencias descriptivas. En este caso, al ser naturalista, evidentemente, el protagonismo le iba a tener las descripciones. ¿Cómo haces para reflejar la sensación lectora de leer de repente una descripción de la que no estás sumbrado? Voy a poner un ejemplo para que se vea y además, en ese sentido, es muy curioso cómo se, o sea, cómo utiliza la descripción que es de lo que a veces se huye en determinadas narrativas contemporáneas, pero aquí es lo más importante para poder reflejar. Por ejemplo, y además, son maravillosas las descripciones. En este caso, por ejemplo, un caso que dice sobre el azulado foco del altísimo escenario, una orquesta de mujeres con trajes de seda y hombres calvos arrancó los compases de un conocido Valls. El local estaba lleno de gente sentada alrededor de pequeñas mesas. El ejército de camareros portaba bandejas repletas de jarras de cerveza y se deslizaba entre los huecos a toda prisa. En sus infinitos bolsillos entraba y salía un incesante flujo de billetes y monedas. Unos muchachos que vestían como chefs franceses desfilaban por los pasillos ofreciendo a los clientes postres exóticos. El continuo murmullo de conversaciones se mezclaba con el sutil tintineo de los vasos. La bola de humo de los cigarros trepaba hacia el techo arremolinada y se desvanecía gracilmente al chocar contra las doradísimas lámparas de araña. En este sentido, hay una parte que es muy interesante de la poética que hay en una descripción y, por otro lado, lo que tiene que ver con la diferencia también y el descubrimiento entre lo hispanoamericano que básicamente es la creación de atmósferas literarias. Los que han estado conmigo saben la importancia de activar todos los sentidos y por eso también siempre nos ha, creo que desde mi punto de vista la literatura norteamericana como por ejemplo la mexicana que a veces pasamos siempre en la literatura norteamericana de Estados Unidos de América y no de Estados Unidos de México precisamente el esfuerzo y la importancia que tienen los sentidos para crear esas atmósferas literarias que es lo que hace que de repente la gente cuando empiezas a leer la por primera vez en la adolescencia o cuando sea y que se me voy a ir a otros a otros lugares lees a García Márquez lo que está pasando aquí lo que está pasando es que te están activando los sentidos entonces en ese sentido es muy interesante como esas en cuanto a técnicas me di cuenta de que lo importante lo que está haciendo Steve King era crear atmósferas literarias bueno pues para eso que es lo que bueno lo que estaba aquí explicando por otro lado el tema de la voz narrativa y los diálogos la voz narrativa había un problema porque la voz narrativa tenía que ser es una voz omnisciente yo por ejemplo en mi experiencia muchas veces la había por ejemplo cuando en talleres de escritura creativa también en la universidad incluso yo mismo que hace tiempo había como un referente que era el realismo sub desde el siglo XX Carver Salinger y tal y por qué llamaba tanto la atención y llamaba tanto la atención por ese lenguaje rápido sobre todo cinematográfico esa voz narrativa que era una cámara que seguía era todo muy visual bueno pues aquí hay algo parecido pero un siglo antes que es una voz narrativa que es omnisciente pero no es una omnisciencia que te está o sea no es un dios que te está diciendo así las cosas yo lo sé todo tal sino que está utilizando eso para incidir en la en esa en esa creación de un mundo que tú tienes que recrear y que se tiene que parecer al que tú tienes pero hay evidentemente una intención crítica y hay una intención de decir bueno quiero que los lectores burgueses o sea esto se puede conectar incluso con un Baudelaire que lean esto y de repente se encuentran oye que eso a dos manzanas de donde estás tú en tu fiesta con tu copa de tulipán está pasando entonces he interesado mucho poder reproducir ese narrador que parece que no evidentemente que es lo que hace con la sátira y con la ironía ridiculizar ese momento en particular igual que los diálogos escribir reproducir el lenguaje de alguien que trabaja en la calle reproducir el lenguaje de determinadas pues no ocultos fuera de la de la norma oficial pues también era muy muy provocado en ese momento también había que reproducirlo que a veces tampoco era tan 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 complicado pero no sé un ejemplo que yo le hice por ejemplo en mi última novela quería reproducir todos los diálogos por como sucedía en Chiapas en Chiapas en la fronterita con Guatemala quería reproducir el hablado comiteco después estaba la variante del español de México que es diferente según estaba luego estaba también el español de aquí y de repente como me di cuenta de algunas estas por ejemplo palabras como nadie dice verdad cuando estás hablando en determinados contextos bueno pues quitas esa ley porque es una dileada y no está este tipo de cosas que incluso algunos después de sé que hay muchas peleas ortográficas aquí caballerescas medievales que si le quito esta tilde por un lado no sé cuántos pues en ese sentido reproducir ese diálogo para que sonara como tenía que sonar por otro lado la metáforas y la paráforas que supongo que será cuando estoy a traducción una de las traducciones literarias uno que hace me voy por libre o me ciño al texto hago una traducción que sea yo pregunté y dice no no tú adaptate lo que yo quiero es que se refleje el espíritu de ese momento y lo que ocurrió y que se pueda leer eso sí pero no como como lo lee al cambiar de idioma los referentes tienen que ser pero si Stephen Feren hubiera escrito en nuestro idioma y hubiera estado aquí ¿cómo lo habría escrito? pues para eso pues tuve que volver a leer todas las y ahí mi primer conflicto era que yo estaba en México y la editorial está en Madrid y de hecho el primer capítulo luego lo volvía a cambiar porque ya tenía todo el vocabulario de la variante del español de México y ahí tuve que también adaptarlo porque sí que hubiera ahora mismo a día de hoy lo hubiera pues hubiera adaptado con otro tipo de libro pero bueno en ese sentido también es interesante porque era pues este libro se puso en su momento en la Complutense y se estaba leyendo ahí y pues también si hubiera un pibio de la UNAM pues lo hubiera hecho con la otra variante que hubiera otra de las dudas de las preguntas que por otro lado algo que me planteé que me pareció interesante que fue en qué sentido el acercar el el texto por si se me dio bastante libertad acercar el texto a la comunidad lectora de ahora o al revés o acercar la comunidad lectora al texto y ahí es donde entra ese pulso que uno tiene uno mismo con el tema docente y con el tema de bueno que no pero quiero que es importante que sepas de todo el mundo que cuando lea esto tengas las características fundamentales de tal o y bueno como se refiere eso a eso como el es una de las de las de las dudas que me planteé y bueno intentar resolverlo como buenamente como buenamente pude pero la última o sea la traducción que había la única que haya ha sido actual está fantástica pero realmente es muy actual está pensada para para que se pueda leer genial adaptada a esta y en ese sentido esta puede sonar un poquito más no antigua pero más desde el momento como se podría leer ese luego que si hay algún ejemplo que creo que sí que han leído la traducción si me interesaría poder tener esa retroalimentación que simplemente se ha leído de una forma rápida y de forma natural o ha aparecido algo como muy anacrónico que yo he intentado que no porque de hecho lo que hace él es propor una lectura muy moderna para ese la pregunta de si la traducción es como género literario yo después de mi experiencia creo que sí creo que se puede mencionar como género literario con las características muy interesante y por otro lado las evidentemente creo que esa no es la terminología apropiada entiendo o adecuada pero esa sensibilidad es que uno puede tener a veces de referencias de que sacrificas y que no para que se haga lo que me parece algo dificilísimo y que admiro muchísimo de todas las traductoras y todos los traductores que es reproducir esas voces adaptarlas y desaparecer entonces en ese sentido a veces pues hay que hacer algunos trucos para que no parezca pues eso como el fantasma que supongo que se tiene desde la traducción es que suene a lo que estás lo que estás eso sería la segunda parte no sé si hay alguna pregunta o si está quedando claro ¿sí? esa es la parte o sea es una cosa estaba planteando esta idea de que el realismo intenta crear la objetividad y claro el naturalismo yo creo que incide bastante más en la en la mirada que sí juzga y lo estaba pero pero desde una tú mismo lo estabas diciendo ¿no? que desde la ironía desde la sátira él tiene una postura muy clara y es una postura ya claramente anticapitalista yo creo que sí ¿tú crees que sí? vamos en esta sí, yo creo que sí porque porque realmente se está jugando continuamente con todos esos esos contrastes y dentro el final que es tremendo ahí es donde se sale de la habitual voz omnisciente que lo sale todo y que termina diciendo bueno y esto es lo que ha pasado y así sucedió de repente te quedas diciendo uy ¿y ahora? ¿y qué pasa? ¿y hay también una visión moral? hay una visión moral creo que hay una es más yo creo una crítica una una a todo lo que está a la deriva que está que está de repente está arrastrando a toda esa sociedad a una a una injusticia y a unos y a unos valores por ejemplo de críticas por ejemplo al el el cristianismo no queda bien ¿cómo lo hace él? a través de reflejar la criticar con cierta dureza pero con mucha elegancia como que no te das cuenta no es como que todo esto no sé qué no si no es mira yo te presento eso y te das cuenta y dices que concreta la no quiero desvelar nada que se puede desvelar tampoco tiene nada pero de repente llega la madre que es alcohólica está el combo madre alcohólica hija y prostituta que no pueden hacer otra cosa y si está en ese lado si está en el otro lado si y de repente después está con las con las planilleras y con tal y de repente son muy religiosas y no sé qué pero religiosas no tienen nada pero en un momento te lo está diciendo pero te capen que hipócrita igual que hipócrita es ese punto ese como esa estirando de conceptos por ejemplo esa zona liminal entre entre un cuando se empieza a dividir ya a polarizar la sociedad entre los que están no son muy pobres pero evidentemente son ricos y es esa pequeña pequeña mini burguesía que se cree que es burguesía pero no lo es y de repente entra en la parte ridícula de cuando empiezan el personaje en qué lugar podría trabajar en algo estético y de repente cuando ve y entra en un cabello y le matusa el otro y está viendo ay qué papas no sé cómo quedaría esto de repente por un momento se siente se viste se siente y se siente que es una persona rica guapa con todas estas ideas y realmente dices no tu sitio eso es la parte naturalista de herencia genética biológica y demás tu sitio no es eso tú eres una mujer y eres pobre vives en el boi tu salida es yo creo que sí hay una crítica bastante potente para la época pero es interesante que este también en los personajes y no tanto en la voz narrativa por lo que comentábamos también de esa comparación con Santa en México que la voz narrativa de Santa es una enseñanza moral constante constante que te está recordando yo creo que la diferencia en el caso de Gamboa y quedó también la diferencia en lo mexicano por ejemplo es que sí que hay un pozo mucho más más católico en el sentido de tradición y no hay creo que es de cinco años después parece en esa época si hoy en día cuesta encontrar voces un poco críticas en México en ese sentido con esa tradición poscolonial pues en ese sentido yo creo que es fantástico pero creo que en ese sentido mucho más moderno incluso diría posmoderno no sé si está en el buen sentido de la palabra igual que un Kafka cuando critica la sociedad en un momento dado en su metamorfosis se está adelantando y está incidiendo está tocando esa literatura que luego por ejemplo la literatura incómoda y se puede incomodar de muchas maneras evidentemente en el siglo XIX no es lo mismo como se recibía el texto se leía que hoy en día pero yo creo que sí pero vamos yo puedo pensar eso pero analizando el texto y ahí es donde voy y termino sería la parte de lo que yo hago tanto a la hora de escribir como a la hora de leer a la hora de trabajar la escritura literaria y a la hora de poder analizar sobre todo los textos y también pues no sé si se podría aplicar que yo creo que sí bueno yo lo he hecho a la traducción de un texto básicamente el método dándole muchas vueltas con toda la tecnología todo lo que nos gusta analizar y esto y de repente sacas un término muy 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 estupendo y magnífico y todo y dice ah genial no puedes hablar de 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 una voz interna o externa es decir extradigética o intradigética más allá de eso de la broma me di cuenta bueno cómo se puede de todo eso al final qué es qué es un texto literario cómo se puede qué capas tiene un texto literario cómo se puede recrear lo que alguien ha creado cómo puedes tú crearlo si quieres y cómo puedes modificar el el original el material entonces tienes sentido en cuenta que básicamente todos los textos esto fue como mi pequeña mi pequeña un momento muy alegre de soledad en el que te dije acabo de vencer a la metáfora más tramposa que hay en el mundo que es la de la hoja en blanco existe hoja en blanco de la hoja en blanco no? normalmente cuando se va digo en la parte de a la hora de escribir porque evidentemente no hay una hoja en blanco tienes diferentes lugares por donde entrar en un texto a la hora de leer un texto bueno yo qué leo bueno pues pues mira esos son los siete niveles de lectoescritura que yo que yo trabajo básicamente todo texto tiene que soportar esas siete lecturas para que tengas en la estética sean en la especial y de alguna forma en determinados momentos que a mí me ha venido muy bien para poder entender y luego poder enseñar lo que puedo enseñar de determinadas etapas o movimientos que ocurre en cada momento y como son esos cambios de paradigma a nivel no solo lingüístico sino a nivel literario entonces en ese sentido hay épocas en las que se activan más unos niveles y no otros en este caso ¿qué es lo que preguntas? voy a lanzar simplemente preguntas y un ejemplo de los primeros bueno el primero que sería el nivel conceptual que creo que es el más importante al principio y de hecho el último sería el de hecho es donde estoy trabajando ahora el primero sería identificar bueno cuál es el tema cuáles son las esta es una palabra también igual un poco rimbombante la de isotopía líneas isotópicas y los tópicos literarios básicamente cuál es el tema el tema literario por ejemplo ahora que te acabo de hacer una conexión el amor no es un tema no es un tema lo desarrollo y este libro ¿y de qué va el libro? es un libro de amor quiero escribir una historia ¿ves que una historia de amor? afina literalmente el amor imposible ¿sabes por dónde voy a ir? el amor imposible pues bueno pero se acerca pero todavía le falta ahora si yo digo bueno un tema que puede ser el literario el amor imposible de dos jóvenes bueno pues ya voy a rotar el tema y si ahora ya añado y lo que estoy haciendo es los elementos que tiene cualquier texto literario el amor imposible de dos jóvenes en un mundo adverso tenemos Romeo y Juliet por ejemplo y te mostro y ese tema es un gran tema creo que es muy importante identificar cuál es el tema literario para poder comprender en ese momento que está pasando y eso se distribuye con una serie de palabras que van empujando el texto que se llaman una palabra muy bonita es patemas patemas son de de porque lo que ahora está es el paso son palabras que están colocadas estratégicamente tú no sabes por qué y de repente esta palabra te va empujando y te emocionan te van empujando y te emocionan y lo que empujan es el tema yo identifiqué donde estaban para poder respetarlas y luego por otro lado cuando estás hablando de un tema bueno que 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 tópicos literarios pues serían los los son los que estás pisando cuando están ahí en este caso aquí por ejemplo es el mito que se está desmitiendo entonces lo primero que hice fue identificar realmente cuál era el tema y era esa esa hipocresía de esa burguesía ecipiente que estaba creando una sociedad injusta y en este caso la historia de una mujer que es mujer es pobre y en esa sociedad está abocada a no tener ningún tipo de salida cómo lo va haciendo y cuál es el tópico literario que trabajaba que en este caso era el del amor romántico por eso es muy interesante plantearlo el segundo en el segundo libro que se da nivel léxico pues aquí ver el vocabulario y claro aquí la dificultad fue que vocabulario es el que se eligió en ese momento que era un vocabulario muy adelantado pero para la época y no se trataba de hacer una novela que hubiera escrito alguien hoy en día pero tampoco era tenía que ser un texto que sonara a demasiado antiguo porque entonces el efecto era como o sea es un clásico pero es un clásico transgresor entonces no puedes estar leyéndolo como es o sea esa es una parte que para mí fue muy interesante el tema de variantes léxicas y demás sí que fue la variante de aquí de España que era el encargo y pues ahí sí que se adaptó a ciertas cosas y luego pues identificar en ese sentido pues el tema de esa cruceta que nos gusta analizar mucho de los ejes léxicos donde se coloca el lenguaje ¿no? o sea el diacrónico el diatórico o sea en el tiempo si está muy atrás si está muy arriba en resumen lo que hizo maravillosamente Fernández que fue revolver todo eso y pues bueno pues esa es la parte analizar solamente el vocabulario las palabras que están ahí y que es lo que lo tercero el tercer nivel es el nivel semántico bueno todas esas palabras ¿qué significan? ¿qué símbolos tienen? ¿qué recursos hay ahí? y en cada época los recursos son diferentes y en cada momento y en cada variante de Guillermo de hecho son distintas y especialmente en cada continente ahora se está fusionando todo felizmente en la narrativa contemporánea pero siempre ha habido como cierta cierta distancia entre lo español y lo por ejemplo y lo latinoamericano en el sentido que había que pedir ayuda que llegaban y que resolvían desde no sé de las vanguardias hasta la época del entonces en ese caso bueno buscar qué recursos eran si realmente qué estaban haciendo esos símbolos esas metáforas y en este caso al ser naturalista todo estaba conectado con ese otro gran personaje latente que se estaba expulsando de aquí que era la pareja el asfalto y en ese sentido a la hora de hacer comparaciones o a la hora de hacer tal sí que funcionaba mucho yo recuerdo yo recuerdo un cuento maravillosísimo de Eudora Welty por ejemplo y empieza esto de un poco muy circular y todas las descripciones empiezan a ser con vegetal con plantas y al final se acaban como fusionando en el propio aspecto bueno de la venta es una necesidad entonces sí que me interesó ver qué es lo que estaba haciendo Stephen King con los recursos con esos trucos que estaba haciendo que afectan que tocan el significado ¿se entiende? sí lo el siguiente nivel que lo trabajé para la traducción en ese sentido era de los niveles que son las dos palabras yo creo que que malditas que te echan para atrás que es morfología y sintaxis que uno ya piensa en analizar palabras o en hacer trajitas para más allá de la broma es muy importante cómo colocamos las palabras y qué qué implica cada categoría gramática porque ahí sí que existe una categoría y en la sintaxis el tema sintáctico qué orden tienen cómo se están colocadas creo que en ese sentido lo que pasa es que en ese sentido voy por ejemplo en este ejemplo bueno de las palabras que hay que básicamente tampoco hay tantas categorías gramaticales hay verbos sustantivos adjetivos pronombres determinantes elementos delante tampoco hay mucho hay siete qué es lo que me interesa en el tema literario bueno determinan ciertos ritmos si yo estoy hablando de algo con sustantivo pues por ejemplo tendría mucho a hacer esa 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 burla esa transgresión por ejemplo de de un sustantivo por ejemplo muy conceptual muy abstracto para de repente intentar hablar de algo que era mucho más de calle porque está jugando con todo eso para crear ese ridículo vuelvo al ejemplo de 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 intentar hablar como si fuera una persona con una supuesta educación que implica que tienes un determinado tipo de lenguaje porque eso creo que era muy importante y en el caso en el caso inglés que siempre tenemos como estamos como muy en la parte de la literatura por decir anglosajona es ese referente de ese ritmo de esa puntuación por ejemplo de ese ritmo más corto más directo más y claro una novela naturalista vas a tener una descripción de una página entera prácticamente un poco subordinada por ejemplo pues en este caso sí y en un libro cortito y eso es muy interesante por leer otro ejemplo que creo que igual con los ejemplos se puede ver listo los ventanales del edificio de la esquina escupían un reflejo amarillento sobre la calzada la boca entreabierta de la taberna invitaba seductoramente a los peatones a que entrasen y ahogasen sus penas o se metieran en problemas en el interior del local las paredes estaban empapeladas en tonos bronce y oliva imitando burdamente la textura del cuero la reluciente barra que parecía más larga de lo que era se extendía sobre un lateral y detrás un aparador que parecía de caoba ser guía hasta el techo sobre las estanterías descansaba una pirámide de vasos resplandecientes que jamás habían sido perturbados y que se multiplicaban por el efecto de los espejos sobre los vasos reposaban colocados con precisión matemática varios limones naranjas y unas servilletas de papel en esa época de repente una descripción como esta era como de bueno ¿por qué me estás describiendo todo esto? estoy diciendo y de repente leyendo a Penta Hanke de repente me está volviendo loco no de repente con todo eso te está llevando a lo que tú quieres deja de ver lo que tú quieres ver deja de esperar la historia porque te han dicho que ahora el chico conoce a chica el chico es muy guapo te lleva y te va a sacar de ahí porque te dice cuatro cosas que te las crees y te va continuamente llevando para que oye atienda lo que está pasando a la realidad la realidad eso son son historias que nos han que nos han metido en la cabeza la realidad es otra observa mira lo que pasa y en eso evidentemente está aquí toda la realidad y todo el reflejo de esa sociedad los lugares en los que uno no estaba acostumbrado a leer a leer descripciones en ese sentido por ejemplo hay otro que tengo por aquí de yo por la parte importante que tiene el lenguaje en el plano morfológico los arranques de capítulos son impresionantes y dice aquí por ejemplo hacia el poco tiempo se adentraron en una zona muy oscura donde tras un edificio inhabitable se veían decenas de puertas destartaladas como bocas que escupían niños a la calle y al río las primeras brisas de otoño levantaban de los adoquines un polvo amarillento que se arremolinaba en el aire y se estampaba contra los sucios ventanales en una fila de tendederos la ropa ondeaba sin gracia sobre las escaleras de incendios en los lugares más inaccesibles podían verse cubos escobas trapos sucios y cascos de botellas en las aceras los niños jugaban y se peleaban entre ellos o se sentaban aburridos en medio de la calle y entorpecían el tráfico mujeres rollizas despeinadas y mal vestidas oteaban desde sus balcones o acaloradas discutían entre ellas sobre el chisme del día en las esquinas gente fracasada se sentaba su derrota en el suelo escupiendo el humo de sus pipas el ambiente estaba cargado con los olores a comida que salían de cada casa el edificio crujía y se sacudía bajo el peso de una humanidad que le pisoteaba las entrañas maravillosísimas estas descripciones bueno y intentar reproducir esa sensación de me vas a describir ahora eso ese edificio pero si y el rascacielos y el no no esa casa mira mira lo que ocurre en esa casa me he dado cuenta que se me coló una palabra a mi gente he dicho lo de chisme yo creo que no habré dicho chisme pero bueno bueno también se dice chisme bueno entonces en ese sentido para buscar ese ritmo bueno pues creo que el atender al nivel morfológico es muy interesante que hacen los verbos que hacen los antiguos que hacen no sé si es la sensación por ejemplo de los adjetivos pero no han molestado en esta descripción que he leído no por mi traducción sino por lo que hace este congelo y que pasen estén colocados en su sitio y vaya creo que es uno de los grandes aciertos de o sea por qué hablamos de que una obra es un clásico no otra cosa en cuanto al nivel sintáctico precisamente es lo que estaba hablando a la hora de la puntuación sí que me interesa mucho el que va conectado yo como enredar o sea alargarme mucho con este bloque lo he combinado en el otro bloque y el sintáctico con el nivel fónico que a veces lo atendemos solo a la parte poética y aparte que sí que hay todo el texto literario siempre tiene tira de esos recursos poéticos en la prosa para generar de repente entonces sí que me interesaba cuál era la musicalidad y a la hora de generar esos tiempos de repente quiere que te pares quiere que vuelvas quiere que en este momento el ritmo tiene que acelerarse luego tiene que bueno pues todo eso evidentemente atendiendo a la parte puramente sonora y en ese sentido bueno pues buscar recadencias incluso todos los los personajes y esa voz que es una voz que no sé cuál es la percepción de lo que he estado leyendo ahora y si he conseguido traducir la intención que tenía Stephen King es no te molesta tanto o sea no te molesta a mí no me está regañando no es como tan moralista ni me queda tan lejana sino que es una voz que la tengo aquí más cercana y suena muy bien y en ese sentido creo que es uno de los de los aciertos de este bueno de tanto nadie como luego lo que hace después ¿y probabas a leer en voz alta? todo sí es que creo que ahora que se nos olvida yo creo que de todo si uno lee yo por ejemplo en mi época pues adolescente yo recuerdo cuando intenté era el momento de leer el list este y no lo claro encontró una traducción que tal y ya lo consigues y del texto de hecho hablando el otro día cuando digo escocés se da cuenta de que la clara cambia totalmente cuando lo escuchas digo pongo el ejemplo del texto como más un texto muy alejado muy poco común creo que todo es un texto tan extenso y yo creo que en eso también la parte de mi experiencia de llevar ya mucho tiempo partiendo clases donde creo que el momento mágico que todavía es momento sagrado casi es cuando hay una lectura en voz alta y cuando hay una escucha ¿lo haces también con tus propios textos? con mis propios textos y con las revisiones es que yo estudié estudié que se salía de memoria el señor presidente las leyendas de Guatemala las había dicho tantas veces en voz alta que se las salía de memoria hay escritores que son absolutamente grandes sí yo ahí creo que eso es también más y en este caso americano porque insisto a veces lo de México es muy lo más moderno es muy interesante porque tiene la parte latinoamericana pero no deja de ser un país norteamericano que tiene una influencia no solo en lo lingüístico sino también en lo literario la forma de contar las historias que evidentemente eso que me corrijan si me equivoco una de las diferencias que creo que tiene el inglés es precisamente esa simulidad que hace que en lo musical por ejemplo pues muchas veces se tienda a recordar o reproducir de una forma más rápida un estribillo en inglés es más 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 amigable la sombría y en ese sentido creo que era importante y lo último que es con el que con el que terminaría sería el nivel pragmático o sea que básicamente cualquier texto tiene primero el nivel el conceptual hay que saber cuál es el tema cómo está distribuido ese tema el segundo y en este caso está claro una vez que uno identifica yo por ejemplo recuerdo cuando algo así como muy comercial literal o inclinator de Hunger Games por ejemplo los juegos de la cuando de repente analizan eso como el tema joven y de repente entiende que el tema es ese sistema capitalista que lo que puede conectar y de repente lee el libro como si quiere ver la película y dice ah esto es como las entrevistas de trabajo que duro es que esto es como la ley de las escenas y de repente entiende otro porque ha entendido entonces hace ser asombrido y creo que es muy importante el nivel conceptual después estaría el nivel léxico entender qué es lo que ha ocurrido con el vocabulario qué palabras son las que se han elegido y en qué sentidos después estaría el tercero que sería el nivel semántico o sea los significados y qué recursos hay ahí que son muy reales y aquí hay muchas hay mucha simbología y mucha metáfora evidentemente con lo natural y con no hay que tener tampoco grandes conocimientos literarios yo creo porque esto es lo bonito como en la magia uno cree en la magia no está pensando qué tipo está haciendo ocurre sucede ahora si quieres profundizar eso es lo interesante el nivel semántico lo estaría el morfológico y el sintáctico o sea cómo están las palabras colocadas según su categoría y cómo se están ordenando y el séptimo sería el fónico tiene que funcionar el sonido y de hecho todo es sonido normalmente cuando o sea la analogía de lo textual con lo textil por eso también esa ilustración creo que es evidente y a lo mejor si tú tiras de uno te das cuenta cómo está conectado con el otro en qué momentos hay cómo funciona y el séptimo sería ya lo que está más allá del texto que sería la parte pragmática es la parte más más interesante de trabajar porque no se ha trabajado tanto o sea básicamente yo pienso que el famoso sistema de la comunicación de Jacobson creo que tiene grabado con fuego de alguien que emite un mensaje un mensaje y alguien que lo recibe siempre en literatura se ha puesto el foco se puso el foco de forma muy clara a lo largo de los movimientos en el autor especialmente autor masculino pero bueno en el autor su vida su historia después luego ya en los siglo XX ya con los formalistas con los estructuralistas todo lo que viene de repente oye vamos a poner el foco en el texto vamos a hacer esas estructuras que tiene el texto me da igual quien haya escrito el texto y da igual quien lo vaya a leer yo lo que quiero es ver cómo funciona este cubo de Rubin y ya en los 60 con las técnicas de la recepción con los autores y las autoras yo en este caso como mi referente siempre ha sido Cristeva en ese momento ya lo importante oye lo importante vamos a ver qué pasa con la recepción de esos textos entonces es muy interesante ese momento en el que tú dices bueno igual ya no me voy a citar tanto en quien ha escrito esto no me voy a citar tanto en lo que está escrito sino en la persona que recrea lo que alguien ha creado y aquí es donde para mí uno de los desafíos en este caso en este ejemplo de una traducción pero a la hora también de escribir de un propio texto y a la hora de poder analizar de una forma bueno dar una guía para que se pueda analizar y poder compartir qué es lo que está ocurriendo porque es muy interesante cómo se entiende un texto hoy en día con las situaciones que tenemos y cómo se entiende aquí y cómo se entiende por ejemplo entonces básicamente esos tres elementos que son los que siempre tengo presentes tanto escribiendo como leyendo como en este caso traducido los actos de habla que básicamente es de los tres actos hay uno que es lo que decimos que es lo ejecutivo y luego está lo ejecutivo y lo ejecutivo o sea cuál ha sido la intención y qué consecuencias ha tenido si yo quiero hacer un pues en este caso por ejemplo a mí si me analizo ahora mismo si yo quiero que alguien que hagan preguntas y que participen y que no hable tanto no lo he conseguido pero igual no lo he conseguido porque no ha sido lo que he querido hacer porque lo que he dicho entonces que he estado hablando mucho o no he dicho alguien tiene alguna pregunta o si yo quiero hacer un chiste y por qué alguien no se ríe pues esto creo que es importante ver que a veces no nos damos cuenta cuáles son las intenciones que tiene y por eso creo que es fundamental saber en cada autor cada autora en su momento qué intención tiene y en este caso está claro lo que quiere es quiero salirme de ese periodismo en el que estoy que me está diciendo con el tema objetivo tal este mundo no me interesa y quiero poner el dedo en la llaga y decir no, esto a mí no me gusta lo que tengo que leer una historia siempre igual porque llega el momento ahora llega el capítulo que hay la descripción de cómo era el salón y el piano de cola estupendo entonces creo que eso es lo importante lo del tema de la de Ixis que suena muy también elementos de Iclin es una palabra una de Ixis esos elementos de persona de espacio de tiempo otra de las tres teclas que hay hay alguien que hace agua en un sitio bueno pues si sabes sabes cómo cómo se están cómo se están combinando es muy interesante porque están los propios personajes está el propio autor en este caso estás tú como persona que está leyendo y es una maravilla cómo se va conectando todo eso con el que soy yo desde donde lo leo y no hay una sola lectura pero sí hay una sola hay un mismo juego hay una regla esto a mí me interesa bastante y evidentemente la intertextualidad que creo que es lo que define todo y donde creo que yo entiendo los textos que es precisamente todas esas conexiones que hay esas referencias no solo textuales sino visuales y luego las que yo tengo también cómo se va conectando todo eso porque en ese sentido yo para mí el acto literario en sí es o sea es casi mágico porque realmente puedo entender lo que lo que viví lo que podía vivir una mujer en el poetry al final y lo puedo hacer y eso es creo que es gracias y exclusivamente a través del texto literal esa es mi como el cierre de esta tercera y última que no sé si o sea depende de las de los diferentes análisis que se puedan hacer cuál es la actitud y qué herramientas tiene uno para poder disfrutar de un texto para poder que eso es lo más importante yo creo más que comprenderlo que sí pero poder saber cómo leer el texto yo de pues no sé cuándo cuándo las lecturas pero a mí da mucho la atención en México que de repente pues nos leen el zarco con 12 años pero es que también leen el azar y el torno y claro yo me pongo en la piel de un niño de Guadalajara con 13 años leen el azar y el torno igual que uno de pero en ese sentido como hay un poquito como más de entonces creo que lo importante es bueno no es que no sea el momento sino es que no te han dicho cómo tienes que leerlo eso yo creo que es lo que ocurre especialmente y en esa parte estoy hablando de los clásicos se tiene como cierto rechazo parece pues algo más edulito más intelectual más y realmente realmente no debería ser así porque todos esos libros en ese momento eran muy populares y eran accesibles y se comprendía en ese momento cómo podemos hacer para que hoy en día se entienda que es lo que yo con el ejemplo aquí que tenemos siempre en este caso por ejemplo tirando del movimiento que comentamos antes de Florent por ejemplo de Adam Bovary lo que entiende cualquier persona independientemente de los lo cambian actualiza porque son temas son temas universales que conectan con 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 todo que están perfectamente trabajados desde desde los siete niveles que tiene cualquier texto y que de alguna forma te deja ese espacio para poder participar para poder recrear terminar un libro si no se lee no tiene ningún sentido en ese sentido es muy interesante yo me lo me fue una experiencia muy muy grata y nueva e intentar reproducir esa traducción desde el punto de vista de de la escritura y de la 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 no tiene ninguna pregunta no tenéis ninguna pregunta seguro que tienes una pregunta pero una todas las que quieras voy a buscar perdona un micrófono para que puedas hablar si no te oirán toma el mío y así acércate sí acércate aquí porque si no no te oyen en el estudio ya está así vale bueno primero gracias por traernos escritores y escritoras de calidad aquí a Alicante que la verdad tiene mucho mérito y luego quería preguntarte a mí me llama mucho la atención la madre la mala madre en la novela que sí igual que con Maggie como que se no tiene otra salida la madre no tiene piedad con ella que por qué piensas que es eso si es crítica social o que no hay salida para la humanidad yo creo que sí porque o sea juega con los personajes que típicos de de la madre alcohólica y la o sea está denunciando uno de los problemas una de las salidas que tiene que tiene la gente desfavorecida y que está excluida del sistema en ese momento además era precisamente el alcohol y como creo que en ese sentido se adelanta bastante y es la mujer se afecta mucho el personaje de las mujeres cuáles son las dos posibilidades pues en el caso de la madre el tema de la prostitución no iba a ser igual a una salida en la salida habitual para un personaje de su edad y de historia pero en cambio el alcoholismo sí ¿por qué? porque eso deriva en violencia cuando destroza todo y destropea todos los planes y para yo creo trabajar en el sentido de la hipocresía que tiene esa mujer que va dando lecciones y luego ella hace lo contrario hay un momento que nos yo creo que lo hace lo hace muy bien si me creen que es por ejemplo los famosos motivos literarios incluso esos objetos que puede colocar en un sitio y luego al final han cambiado finalmente y en el caso de la madre empieza con una con una con un zapato pegando a y al final cuando termina está llorando pobre que era no sé qué pero bueno Dios te va a perdonar no sé qué y con unos patutos de cuando era pequeño creo que en ese sentido creo que no funcionaría igual si no fuera alcohólica y ahí es otro de los temas que están reflejando y son importantes que están ahí no solo el de los pits estos o de los del hombre sino también el tema de las mujeres que también es un tema y muy adelantado para el momento pero oye el tema es un poco raro estar ahí ¿por qué tenía el interés la editorial en esta novela? cuando es alguien no es conocido muy conocido en España la novela tampoco ¿por qué crees que era lo que querían? ¿la editorial? Sí al pedirte esta obra Sí la edición tiene un catálogo que se llama Desclasados que me recordó mucho cuando yo estaba en la escuela de letras que escribía algo en el crítico y tenía mi sección que era muy feliz que se llamaba Pecios porque era esa idea de esos restos del naufragio que llegan que nadie quiere y de repente te aparecen y eran solo podía escribir de libros descatalogados y entonces en Pecios bueno pues en este caso es esa parte de recuperar esos clásicos que no han tenido una difusión una proyección ni han tenido un protagonismo ni académico ni comercial para darles su espacio en ese sentido me parecía muy interesante ese es el motivo por el que lo único creo que luego paró y la colección que yo espero que siga pero bueno yo soy especialista siempre en hacer luego están muy emocionados proyectos que luego no funcionan pero en este caso sí entonces yo creo que sí yo creo que era que era precisamente por el por el por recuperar esa esa que creo que también es necesario tiene que haber un y más en los tiempos que corren rescatar proteger y toda la toda la literatura y toda la todas las las obras que no se pierdan y que y que no dicen sobre nada ¿no? en en general y en particular ¿no? contesta te pregunto pero te gusta la novela ¿no? pero me sale un poco raro porque yo no he escrito la novela o sea que eso habría que preguntar sobre ti es que es súper 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 moderna yo es que creo creo que ya bueno es una buena pregunta no yo creo que por ejemplo había referencias yo creo que es un tema de referencias hay un momento que tiene por ejemplo que tiene un un autor japonés en ese momento o como está también criticando el el auge ese del consumismo cuando podría aparecer de repente una marca ¿no? o un tal pero yo creo que no es que no tenga la traducción pues tiene la traducción y si yo estoy en si yo estoy aquí igual puedo por ejemplo yo soy argentino y luego de otros no porque él intenta el lenguaje que utiliza es un lenguaje en el que no hay o sea no está el lenguaje no lo está subiendo no es un lenguaje erudito ni académico está en la calle y lo que quiere al final creo que es más sencillo trasladar eso de un idioma a otro que pues no sé que traducir filosofía porque me parece lo más que hay como das con el concepto y al final lo tienes que dejar en el idioma al final creo que además no sé creo que si o sea no tuve realmente un o sea si había algún término uy es un término lo buscas pero tiene tiene su lo único es en el tema de los ejes léxicos en el tema del eje diácnico hacer que no sonara o sea que sonara moderno para el momento pero antiguo o sea que no para que no esté o sea un personaje no puede decir que guay pues está en el siglo XIX a finales pero tampoco puede básicamente lo que hice leyendo luego porque estuve antes leyendo volviendo y releyendo para empapar un poco de bueno cómo era me voy a poner en modo cuál es la forma en la que resolvían los escritores y las escritoras por el par de bazas en el sentido una auténtica maravilla en el sentido por ejemplo de Santa el colocar por ejemplo cosas que a mí parecen muy antiguas el marchoso en ese sentido creo que aquí pues no ese tipo de decisiones porque creo que se ajustan a lo que estaba en ese momento tú lees Santa y lo lees y suena muy romántico y precisamente el realismo y el naturalismo lo que quiere es decir basta ya del romanticismo basta ya del yo y basta ya del idealismo de no sé cuántos vamos a acojarnos a remangarnos y a ver lo que hay aquí y esto prepárense porque lo que viene no es muy agradable entonces creo que en ese sentido en el lenguaje también tenía que renovar y bajar de los precipicios de las montañitas entonces por ejemplo ese tipo de decisión para que no sonara que en ese momento sería diferente leer un texto porque si lees a a Clarín a Valera incluso el pardo va a hacerles un poco más 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 moderna en algunos cuentos lingüísticamente pero en general siguen todavía con el con el pozo ese este es un punto de vista un poquito clasista del lenguaje en las cosas a mí me parece muy interesante lo que decías de la necesidad de crear un corpus o sea de alejarnos del canon habitual y empezar a entender la literatura de una manera amplia existe un corpus y tenemos que conocerlo porque además después resulta que nos parecen novedosas cosas que llevan siglos haciéndose o sea no sé el otro día leía en el país sobre estos autores que están recreando recreando la lengua de Canarias recreando el tal bueno pero si es que eso lo han hecho los naturalistas y lo hicieron en el siglo XVII con la novela picaresca y decirte que con las variantes de cada época evidentemente pero si no conocemos esa literatura parece que todo es novedoso y entonces pues caemos en mordidos imperdonables es muy importante yo creo que este tipo de recuperación es muy interesante tenemos que ver si la editorial mantiene la colección pero no es curioso porque yo creo que todo lo que sea o sea nos han contado siempre la historia y hemos estudiado la historia siempre desde un punto de vista y yo creo que eso felizmente está cambiando y dentro sobre todo felizmente en el mundo académico bueno creo que era necesario renovar eso refrescar un poco las visiones pero todo lo que sea ir tanto te cuenta de esos referentes que tenemos por ejemplo de México si yo te digo pienso una pintora mexicana automáticamente en masa van a decir Frida Kahlo y de repente igual no conocen a María Izquierdo y resulta que luego si uno es de María Izquierdo bueno pero bueno María Izquierdo fue la primera mujer mexicana que salió de México y que se puso en Nueva York que no significa que Frida Kahlo es estupenda pero que hay otro tipo de obras que son muy interesantes que si uno lo ve y dice no me puedo creer que esto bueno que ha pasado aquí entonces en ese sentido es muy interesante alguien un poco outsider como que duró muy poquito o sea que su vida tampoco tiene y no sé por qué no sé por qué o sea yo no había leído yo no la sabía o sea yo o sea lo tenía dentro de mis esquemas la roja en sí del valor y tal y yo personal o sea cuando empecé que raro bueno bueno pues eso creo que es que es interesante y sí que era una deuda de alguna forma que tenía y eso me alegro muchísimo por por vivirnos colar por recuperar porque de hecho la única traducción así que más o menos había era una traducción que no que costaba un poquito encontrar el nombre de la persona que la había traducido es lo bueno de la traducción que tenemos versión de 20 en 20 años de hecho yo creo que cada cada cinco años deberían de ir renovando y tener diferentes ahora por ejemplo venía que está muy emocionado pero las editoriales no están por esa bueno pero las universidades se pueden también empujar tienen que sacar músculo los servicios de publicación de las universidades no se las vuestras pero las universidades no publican traducciones eh poco las universidades no publican traducciones es que precisamente lo que comentabas de donde se sitúa la traducción de un texto literario nos nos crea esas 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 contradicciones porque por un lado como tú bien decías la traducción de un texto literario es un género literario pero por otro lado es un trabajo académico entonces a veces precisamente se juega a esta contradicción o sea no te lo publico porque es literario no te lo publico porque es algo académico que a nadie le va a interesar un aparato de 120 páginas delante de la traducción y no siempre interesa hacer eso o no todo el mundo si, si no pero yo decía por ejemplo antes el ejemplo de Joyce que yo recuerdo la traducción de José María Dolverde ¿no? porque también teníamos como esas referencias de poetas o de escritores ¿no? Cortázar Borges y yo me acuerdo por ejemplo los siete el desafío era leer Finilax que era complicado y siempre como que nadie se atrevía a traducir eso y de hecho salió hace no mucho la traducción de se llama Zabaloy bueno Zabaloy argentino fuera de la academia fuera de todo siete años encerrado haciendo su entonces creo que como que yo creo que es un problema no es por hacer una crítica bueno si voy a hacer una crítica a la academia creo que es porque la academia tiene que abrirse y tiene que no ser tan endogámica y aceptar que o sea darle mucha más que haya más que fluya un poco más los tanto los textos literarios el tema de las traducciones el poder abrir otros espacios el poder pero si yo creo que todas se tienen que ir renovando porque es maravilloso además leer diferentes traducciones el tema de los cuentos es maravilloso es maravilloso cuando yo se lo he hecho en algunas en algunas casas que le hemos tres leemos tres y es fantástico porque no leemos igual que leíamos hace cinco años diez años y dentro de treinta años pues se le ha dado entonces pero claro algo hay que hacerle esfuerzo ese que es titánico de mantener es decir como diferentes o sea reglas de instrucciones como se lee esto y bueno hicieron la famosa adaptación de Quijote y dices bueno vale pero sí pero lo importante es que es lo que está haciendo aquí ponte en el modo que te está pidiendo mira ríete o entiende lo que está pasando entiendo cuál es el tema y de repente por los fragmentos que has leído a mí me recuerda a los años treinta ¿verdad? no sé quizás por lo urbano ¿no? porque estamos acostumbrados a un naturalismo más bien yo por lo menos que provengo de la literatura de la literatura sí mi literatura del naturalismo es muy agrícola es muy de nada una determinada naturaleza que es una rural porque la humanidad era rural hasta mediados del 20 pero también o sea que realmente no es solo la literatura obviamente pero en este caso los fragmentos que has leído a mí me transporta para el periodo de intervención ¿verdad que tú puedes? pues sí igual que el el ejemplo de Petito les ha no sé piensa cuando escriben diferentes novelas ahora por ejemplo que está tristemente de actualidad Virginia Woolf por ejemplo y Miral Orlando y Miral año que está escrito eso y que no puede ser no puede ser y sí porque pero yo creo en eso pero se lo debemos a los traductores también no totalmente no no pero yo de hecho si no hubiera sido por los traductores y las traductores no podría haber accedido y haber entrado en el mundo literario esa modernidad pero entre ese actualización y esa modernidad se lo debemos y eso es lo maravilloso de lo que tú has hecho que es muy difícil me parece y es actual pero es Kramer del todo sí o sea yo creo depende de las pretensiones que tenga cada uno y también el tiempo que disponga en ese momento yo en ese momento pues pude tener un poco más dedicarle más más tiempo otra vez pues no puedes y yo entiendo que ahora no creo que te haces el análisis de los siete niveles antes de ponerte siempre dios ¿cuánto tarda? no pero si no tres años no de hecho ya como algo como algo clínico ya médico o sea ves un texto y dices por aquí por ahí por ahí antes de ese análisis antes de ponerte a producir de los siete niveles pues ¿tienes lo morfológico lo sintáctico lo pragmático las intertextualidades antes de ponerte y cuando escribo igual ¿no a medida que estás produciendo? y cuando cuando lo reviso hago las siete revisiones voy a revisar a ver si está bien uno de los temas voy a revisar ¿puedes hacer lecturas así separadas? bueno las a uno o sea hago una luego hago otra voy a leer solo voy a leer solo un barrio o sea lo volví a ir mirando lo es raro el niño sí el niño raro tampoco tampoco tiene muchos amigos que le llamas tú pero pero es muy interesante hacer eso yo creo que acercarte al texto y volver a mirarlo con otros ojos a mí me parece que es una labor filológicamente es una labor interesantísima y necesaria poder hacer lecturas separadas simplemente buscando un único nivel bueno quizá a lo mejor estás haciendo una lectura morfológica y se te mezcla con la sintáctica pero la idea de hacer las lecturas separadas a mí me parece necesario incluso sería muy útil también para nuestro alumnado porque unos tienen más capacidad no pero me refiero al que lee el texto literario no vosotros que específicamente trabajáis traducción sino a los que damos un texto literario para ver qué le parece al lector actual claro es que a lo mejor como decías el ritmo puede ser un elemento clave para que ese texto te enganche a mí por ejemplo el primero de los fragmentos que has leído ya me ha enganchado porque me parecía que tenía un ritmo que en castellano no sé cómo sonaría en inglés pero en castellano era un ritmo muy marcado muy marcado muy sonoro muy poético muy plástico y altamente eficiente a la vez entonces díreme no se tiene que ver para mí seguir el segundo con el 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 yo creo que sí que es una parte o sea para mí la música es fundamental y de alguna forma la actitud que yo puedo tener con lo literario en los diferentes roles que tenga en cada momento sí que está la parte la parte musical porque yo pienso yo no estudié música pero luego hice mucha música pero de alguna forma pues es escribir al final es muy parecido es que la relación por ejemplo el tema de la ortografía yo si pudiera lo del tema de la ortografía lo resolvería haciendo la analogía musical escucha tú te has dicho no, no, no y lo escribes como en un pentagrama y no al revés o sea que uno no lee ah, aquí ha puesto por qué por qué lleva tilde este este porque es un es un adjetivo no, escucha ¿qué pasa? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? y musicalmente solucionas el tema ortografía por algo así como más superficial bueno, no superficial entonces en ese sentido sí y ya en la parte mía ya ya esa es mi peculiaridad que bueno habrá mucha gente también pero ya a la hora de escribir en los textos que yo escribo en las novelas que he escrito en la última en la que espero que se publique en breve que parece que sí para mí es muy importante el sonido de la palabra porque es lo que me funciona entonces en ese sentido yo creo y de esa es mi bueno, es una teoría bueno, teorema así medio improvisado ahora bueno, no es medio improvisado pero creo que me pregunto qué es lo que emociona porque a mí me interesa es la emoción a mí me emociona muchísimo la literatura y si te das cuenta por ejemplo en esa palabra rimbombante los elementos deícticos la deíctis básicamente cuando yo cuando yo espacializo el tiempo temporalizo el espacio cuando yo juego con el espacio y con el tiempo y cuando o lo hago al revés y hay un momento en el que de repente ay, me emociono y siempre me preguntas oye, ¿cuándo te emocionaste? o en esta canción ¿por qué te emocionaste aquí? en este momento o en esta película y si te das cuenta se puede puedes ir viendo qué es lo que ha ocurrido y lo que ha ocurrido bueno, en lo visual está claro es lo sonoro es cuando hay una parte musical y en lo o sea, esa parte a mí lo que me gusta es que uno sea consciente en esa es la parte infantil supongo en el buen sentido de la palabra que creo que hay que tener dentro del universo literario que es tener esa fe en lo que está ocurriendo en lo que y realmente puedes juzgar eso puedes por eso y digo sí que haces esos niveles y puedes estar analizando pero te uso un texto a mí lo que me gusta es la primera lectura la primera lectura o la primera escritura que es totalmente inocente confío hago el pacto con el pacto lector y allá voy y de repente luego cuando te oye ¿por qué me he emocionado aquí? ah espérate es que aquí esta esta estaban esas tres palabras uy es que no me he dado cuenta y no sé y en poesía es evidente porque se emociona uno leyendo por cerrar con no es que para mí fue como muy importante de repente preciosa y preciosa yo recordaba uy preciosa era un personaje de 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 Quijote y era un mexicano o tal como y lo que te vas leyendo su luz de pergamino y yo pues es no me sabía lo que estaba esa metáfora de la de la de la de la de la preciosa preciosa tocando un anfibio sendero de cristales y la y yo decía madre mía pero esto que y luego entrabas y estaba todo ahí estaba en el trono simbólico y de repente y los cristales iba a ganar iba y se iba a salir o de repente iba a ganar iba a tal el alú y de repente es que ya esa luna que representaba a todas las mujeres y era el pergamino y ese pergamino que me llevaba a otros sitios y todo eso ocurría yo no sabía lo que había pasado entonces analizándolo pero el vehículo de entrada o mi pasión o mi emoción con todos los textos no solo con los cuentos con los narrativos viene por lo musical quizá a otras personas les venga por otro sitio pero yo creo que uno la emoción no puede llegar por la mente creo que tiene que ver con los sentidos en la literatura hispanoamericana toda la emoción de hecho la emoción está porque se te activan todos los sentidos y no sabes qué es lo que está pasando y a veces estás leyendo texto que es maravilloso y muy interesante muy complejo conceptualmente pero otros que no de hecho los que funcionan y los grandes los clásicos por ejemplo que tenemos precisamente es por eso yo creo que la diferencia en el sentido en lo literario fundamental puede ser que allí directamente es que allí no se pusieron pelucas en ese siglo XVIII y estuvieron rechazando las emociones creo que esa parte como que ese equilibrio es lo que busco yo entre ni todo tan racional ni todo tan emocional de una mezcla pero a veces creo que aquí se nos olvida lo emocional y a veces allí se nos olvida pero sí tengo mi interés de hecho que la terminó hoy ¿todo bien? ¿alguna pregunta? escribiste ahí que tenía madre mía se nos ha pasado el tiempo volando y ahora mismo nos dirán nos dirán rápidamente que tenemos que desalojar la sala así que es muy buena señal que se nos haya pasado el tiempo tan rápido pero sí tenemos que despedir muchísimas gracias muchísimas gracias Pablo por estar con nosotros muchísimas gracias a los que nos habéis acompañado en la sala a los que nos estáis viendo a través del streaming ha sido una gozada tenente y esperamos que no sea la última vez que vienes y nos hablas y bueno como hay por ahí una novela que no vamos a decir el título porque estas cosas son un poco fetiche vamos a esperar a que se publique pues igual puede ser también la oportunidad para vernos de nuevo seguramente ojalá muchísimas gracias aplausos 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 Gracias.